Ganar ganar es algo fantástico, es algo que todos tenemos que buscar, todos tenemos que empujar un acuerdo donde ambas partes ganemos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El tema está, y te llamo a pensar, ¿se da siempre? ¿Cómo te ha resultado? Cuando estás buscando eso, ¿se da? ¿La contraparte está siempre o únicamente dice que busca el ganar ganar? Y vos después te das cuenta en que te topás con inconvenientes, te topás con problemas en cuanto a eso. Yo hace años, 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 vengo trabajando 26 años en negociación. Soy un total creyente del ganar ganar. Estoy enamorado de que los acuerdos se logren y que generemos sinergia, pero uno de los problemas es, durante el proceso hay mucha gente que no respeta estas cosas, hay mucha gente que no ve y que al ganar ganar lo utiliza como una herramienta de marketing en vez que una herramienta de que tenemos que trabajar, tenemos que generar sinergia, tenemos que buscar cómo podemos maximizar ambos. Y nuestros estudios nos muestran que muchos de los clientes que vienen a trabajar con nosotros y que estaban buscando ese ganar ganar, y cuando nosotros les mostramos cuál es el real ganar ganar, empiezan a ganar un 20, un 30, un 40, un 50% más de lo que ganaban antes. Entonces vos decís, y los clientes están más contentos, y el compromiso está mal, y hay más seriedad. Entonces vos decís, pero ¿y por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser que muchas veces paramos, no nos damos cuenta en la necesidad que hay y en las cosas que tenemos que hacer? Uno de los grandes problemas con el ganar ganar es que yo estoy tan focalizado en que vamos a ganar los dos que yo no descubro la necesidad del otro. Estoy descubriendo la necesidad del acuerdo. Gran error. Gran error. Yo no descubro cuál es el problema del otro y cuál es mi problema y no lo comunico, sino estoy descubriendo cuál es el problema para ganar ganar. Entonces ahí es donde el acuerdo tiene que hacerse si es conveniente para vos y para mí. Si no, no hay que hacerlo. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que sí. Creo que todos estamos de acuerdo. Pero no lo hacemos. Por ahí, en vez de prepararnos, que es una de las cosas más importantes en una negociación, y vos podés bajar esta hoja, son 10 preguntas, están acá, están gratis, son gratis, te las podés llevar, se las damos a los mismos, a nuestros clientes. En mi libro son más, más preguntas. Hay varias hojas, pero por lo menos estas 10 te van a ayudar a obtener una muy buena negociación. Ahí te das cuenta cómo la necesidad y el problema están, hay que cautivarlos, pero tenemos que trabajar a ambos y de ahí vemos si hay el ganar ganar. Pero cuando uno sabe la necesidad y el problema, uno obtiene sinergias, uno obtiene trueques, uno obtiene otras cosas que no están, que no lo hemos dicho, que no estaban en el acuerdo y que tienen mucho valor que hagamos negocios juntos. Ahí está en el secreto de la importancia de estudiar negociación, estudiar influencia, estudiar persuasión, para que el otro pueda hablar, para que ambos nos sintamos cómodos de discutir estos temas. Y no solo ir a el trato, el ganar ganar, yo quería esto, quería lo otro. No, hay que lograr mejores tratos, hay que lograr mejores propuestas, hay que aprender a pedir. Son todos desafíos que por ahí eso no lo lleva, ese problema de marketing del ganar ganar. No me deja y nos cuesta. Yo sí soy un convencido del ganar ganar, pero yo te voy a decir, yo quiero que vos ganes, yo quiero que ganes, pero vamos a trabajar, déjame entender lo tuyo primero, porque a lo mejor yo no soy un buen match. Y eso le cuesta a la gente, pero es la verdad. A lo mejor vos que trabajes con mi empresa no es algo bueno, o que yo trabaje con tu empresa no es algo bueno. Tenemos que identificar, tenemos que ver, tenemos que discutirlo a esto. Tenemos que tener una buena propuesta de qué nosotros podemos hacer para vos y cómo te vas a ver vos si nosotros trabajas con nosotros. Y ahí yo te voy a pedir lo que corresponde, lo que nosotros pensamos es lo necesario para nosotros y vos me vas a pedir lo tuyo. Entonces, son distintas etapas, distintos principios, como el principio de la propuesta, como el principio del pedir, como el principio de identificar cuál es el problema. Son cosas que las saltamos y creemos que todo va a ser lindo en el paraíso. ¿No es cierto? Todos queremos el paraíso, todos queremos ir al paraíso, pero nadie quiere pegarse un tiro para ir al paraíso, ¿o no? Nadie quiere morir para ir al paraíso. Entonces, es lo mismo que pasa acá. Todos queremos el ganar-ganar, pero nadie quiere sacrificar nada. Y acá está, muchos de los acuerdos que nosotros vemos en la práctica, no te oriena, en la práctica, son por falta de perseverancia, por falta de preparación, por falta de esfuerzo en lograr, en entender al otro. Ahí está el gran problema del ganar-ganar. El ganar-ganar es fantástico, el problema está en, ¿qué pasa en la práctica? Hace más de 30 años que está. Es del autor del sí de acuerdo, del sí de acuerdo, ¿no? El del autor ese, que bueno, o el de inglés, el getting to yes. ¿No? Que es fantástico el libro. Por lo menos te explica los siete elementos del método de Harvard. Elementos fantásticos. Y yo te aconsejo, mira esos videos porque vas a entender la radiografía de la negociación. Pero no nos podemos quedar ahí. Hoy en día han avanzado muchas cosas, entonces tenemos que aprender otras tácticas y estrategias para obtener lo que realmente nos merecemos. El pedir es algo que no lo menciona bien en el libro, que no lo dice y es un principio fundamental en nuestros clientes. Es algo que le enseñamos, que lo discutimos en preguntar la pregunta correcta, en pedir la información, en tomar acción, en cuáles van a ser los puntos en los que vamos a tomar acción. En mostrar los resultados. Porque todo es relativo en la vida. Y nos hemos dado cuenta que todo es relativo. Yo comparo. Vos comparás, todos comparamos. ¿Con quién nos comparamos? ¿Cómo nos comparamos? Ayuda a tu contraparte a que si se compara, se compare con algo y te compare a vos con algo donde se va a sentir mejor, donde va a ser esto, donde va a lograr, donde va a ver el beneficio que tiene. La comparación, que no haga comparación es manzana con pera o manzana con naranja. Que haga la comparación naranja con naranja, pera con pera. Entonces tenemos que trabajar eso. Eso es mostrar los resultados. Y el tema de los miedos, en el libro mío, en los videos nuestros, trabajamos mucha gente que tiene miedos. Nos da miedo negociar. Hay ansiedad, hay estrés, hay presión. Es la vida de cosas. Tenemos ganas de tomarnos un recreo de esto. Hay un montón de cosas que generan en una negociación. Entonces, ¿por qué no vamos a discutir eso? ¿Por qué no vamos a discutir? Porque esos miedos generan que le dé un portazo y estemos rompiendo la comunicación. Uno de los elementos del método de Jarba. Estoy rompiendo la relación. Uno de los elementos del método de Jarba está mal. Tengo que tener cuidado. Tengo que controlarme en eso. Las emociones son bárbaras. No las puedo ocultar. Pero sí puedo yo utilizar las emociones de forma tal de que sean un aliado mío, no mi enemigo. No mi principal enemigo. Y te digo, hay otros negociadores que lo saben perfectamente. Y saben jugar con ese jueguito de hacerle enojar al otro. ¿Para qué? Para que justamente cuando se enoja, pierde. Y cuando se pierde, va a dar concesiones y va a hacer arreglos que le benefician al otro. Entonces, tengamos cuidado con eso. Hemos avanzado muchísimo en esto. Y es una habilidad. Y toda habilidad no se aprende únicamente porque naciste. Se aprende, hayas nacido o no con esa habilidad, se aprende practicándola, teniendo buenos mentores, teniendo buenos coaches, teniendo buena información, obtener, ver estos videos, mirar más de estos videos, porque te van a ir dando ideas de por qué pasa lo que pasa. Porque el que mejor negocia siempre obtiene más. El que mejor negocia sabe posicionar su cosa. ¿Cómo dividir la torta? Tengo un masterclass especial, una hora y media donde explico cómo dividir la torta y cómo podés hacer que el otro esté de acuerdo con vos en la forma en que vos lo dividiste. Y vos lo estás dividiendo, cobrándote la mayor parte para vos. Pero los dos están sumamente contentos. Eso es. La sensación de que logramos un buen acuerdo es más importante que la parte económica. Yo te puedo dar 10. Vos me estás pidiendo 10. Yo te doy 10, pero te trato mal. Te menos desprecio. Te hablo mal. Entonces esos 10 no van a ser considerados para vos 10. Vas a decir, oh, nunca más hago negocio con Pablo. Entonces hay otros factores emocionales, sentimentales, de trabajo psicológico, económico. Hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta para ser buenos negociadores. Te invito a que desafiemos ese concepto. Hace mucho que lo vengo hablando. Sabemos el concepto del ganar-ganar. Busquemos cómo podemos obtener mejores acuerdos y ayudemos a la contraparte. La contraparte es mi héroe. Pero es mi héroe porque yo necesito entender las necesidades, el problema, para poder hacer una buena propuesta y pedirle lo que mi compañía, lo que mi familia, lo que yo necesito para ver si nos conviene lograr el acuerdo. Pablo Linzwein de acá, del Instituto de Negociación. Dos consejos. Uno es bajar esta página. Bajar esta página y te va a ayudar muchísimo. Imprimir un montón de páginas y así las en cada negociación. Y suscríbete al canal nuestro de YouTube. Te va a ayudar a aprender todos estos temas porque los buenos negociadores ganan más. Entonces, si trabajas 8 horas, 10 horas al día, ¿no es cierto? Puedes estar ganando más de lo que estás ganando ahora. Un fuerte abrazo. Gracias, te veo.